El examen de admisión a la universidad en España, o como ellos le llaman, el proceso de selectividad para estudiantes de bachillerato. Como es costumbre, casi 300 mil estudiantes año con año realizan estas pruebas en el mes de junio. Pero este año en específico ha sido tan polémico que algunos consideran que la parte matemática es uno de los más difíciles que se han visto en España. Y como es costumbre, hoy te traigo el análisis y la solución de este examen para ingresar a la universidad. Si el video te gusta, no olvides suscribirte, prepárate para estallar tus neuronas. Yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks. Es así como tenemos un problema muy algebraico, un problema de álgebra lineal que hay que saber las definiciones, problemas sencillos de integrales y finalmente una función que hay que demostrar que es continua y ocupar el teorema de los valores intermedios para darle solución a la pregunta. Y tenemos una solución de ese examen que generó tanta polémica y salseo entre youtubers, youtubers y la comunidad en general española. Antes de comenzar, este video forma parte de esa serie que he realizado de los exámenes de admisión más difíciles en todo el mundo. Ya hice el examen de Corea, Japón, China, la India, la Uni Perú, Oxford, Cambridge, Harvard, el MIT, entre muchos, muchos más. Y en las etiquetas aparecerán estos videos por si quieres ir a deleitarte con el verdadero nivel para ingresar a una universidad en el extranjero. Y este video consta de tres partes. Primero te voy a platicar que es todo eso de la selectividad en España, que es todo ese proceso para alcanzar una plaza, un lugar en alguna universidad en España. La segunda parte, te voy a hablar de esta polémica, les traigo chisme calientito, les traigo salseo. ¡Ay, güey! Porque el examen que recién se acaba de aplicar en este mes de junio, generó mucha polémica, dividió a la comunidad, tanto de youtubers, youtubers, porque algunos lo consideraron de un nivel prácticamente imposible, algunos dijeron que era fácil, algunos se equivocaron, youtubers se equivocaron en su solución, y todo esto generó el típico salseo del que siempre viven los españoles. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo. Y la tercera parte del video, el solucionario de este examen, para que tú formes una opinión propia y digas si en verdad era tan difícil o si son unos exagerados. ¿Por qué lo dice tan brusco? Estos exámenes de admisión a la universidad, EVAU, por sus siglas, forman parte de esta evaluación del bachillerato para acceder a la universidad. Aquí hay muchas siglas, diferentes fases de este proceso llevan diferentes siglas, y las pruebas son pruebas de acceso a la universidad. ¡Pau! Y a partir del 2010, sufrieron una reforma, y solamente tenemos dos fases a realizar para todo este proceso. Y ahora se le conoce como PAEG, prueba de acceso a estudios de grado. Dentro de estas dos fases, en la fase general, hacen un examen típico de todos los exámenes de admisión en el mundo, lengua española y literatura, lengua extranjera, historia en general de España, universal, y la parte que va a ser importante para este video, es la sección de una asignatura de modalidad de segundo de bachillerato, que ahí pueden elegir de acuerdo a la carrera o el grado que vayan a elegir, y está Matemáticas 2, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 2, Latín 2, y Fundamentos del Arte. Todo esto viene de acuerdo a cómo cursaron el bachillerato. Es como aquí en México, que el bachillerato lo puedes tomar, en general, lo puedes tomar orientado a Ciencias Humanidades, orientado a carreras técnicas, y desde esa formación preuniversitaria, tú ya vas agarrando camino, si quieres estudiar Ingeniería, Ciencias, Artes, Psicología, Biología, etc. Y también hacen un examen de lengua, cooficial y literatura, y es donde va el catalán, valenciano, gallego, etc. Y la segunda fase, que ellos llaman opcional, son cuatro asignaturas de modalidad específica, de acuerdo a lo que quieran estudiar, y también influye la universidad en la cual quieran estudiar. Lo maneja como optativa para subir esa nota, pero en algunas carreras se vuelve prácticamente obligatoria para alcanzar ese puntaje e ingresar a la universidad. Y dentro de todo este proceso, hay hasta fórmulas para calcular esa nota final, y de todos estos procesos, incluido tu promedio de bachillerato, cuentan para ingresar a la universidad. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y las cifras registradas oficiales, indican que más o menos, como 270 mil, poco más, poco menos, estudiantes, presentan al año, de los cuales 234 mil, 240 mil, aprueban todo este proceso de admisión. Estamos hablando de un 86 o un 87% de aprobados. Si has seguido mis videos acerca de esos exámenes de admisión, es un número muy alto. Aquí pueden pasar varias cosas. Primero, que el sistema educativo, en nivel bachillerato, los prepara muy bien para ingresar a la universidad. Segundo, que el examen sea sencillo, y que además, el país sustente un lugar para todos los aspirantes de nivel bachillerato. Contrasta mucho con algunos exámenes que he realizado aquí en el canal, donde de 100 mil, solamente van a ingresar menos del 20%. Ahora se puede demostrar todo con las estadísticas. 40% de la gente lo sabe. Y la prueba que voy a realizar en este video es de la Universidad Pública de Navarro, que tiene tres campus, en Pamplona y en Tudela, que ha trabajado desde 1989 y tiene más o menos 8 mil estudiantes. Así como diferentes carreras, unas orientadas a sociales, otras a ciencias de la salud y también una que otra ingeniería. Y ahora sí pasamos al chisme y al salseo sobre este examen de admisión. Ahora sí viene lo chido. Y como sé que muchos van a ver esta parte, los invito a formar parte de los miembros del canal, donde tendrán 14 cursos de matemáticas universitarias, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, probabilidad estadística, métodos numéricos, cálculo vectorial, análisis tensorial, métodos matemáticos para la física y el curso 14 que es teoría de grupos y álgebra superior. 1200 personas actualmente pagan esa membresía y disfrutan de la calidad de mis cursos. Y es como si tomaran clases en primera fila conmigo y les ayudará a terminar esa carrera en ingeniería o en ciencias. Así que si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal. Un solo pago de 2 dólares y tienes acceso a todo. ¡Qué agradable sujeto! Y regresando al chisme de este examen que se hizo público, donde las personas se quejaban porque a los estudiantes se les había hecho muy complejo este examen. Y ante estas quejas salió David Calle del canal Únicos a decir que había sido un examen muy fácil y que en realidad lo que tenían que cambiar no es la dificultad de ese examen, sino que los estudiantes debían prepararse más para poder aprobar. Aquí ya es cuestión de perspectivas, siempre lo he dicho en el canal, un examen va a ser fácil si el estudiante está bien preparado para ello. Tranquilo, tampoco lo entendía la primera. Como a los españoles siempre les gusta estar peleando en redes sociales, generar esa polémica, ese salseo tan característico de youtubers españoles, ya sea hasta de videojuegos o de cualquier cosa de la que hablen, incluida educación, matemáticas, siempre están peleando. Como aquella ocasión en la que se estuvieron peleando los youtubers de matemáticas, diciendo si la función 1 sobre X era continua, duraron como dos meses con toda esta polémica, algo que era muy sencillo de ver y que solamente venía de las definiciones. Pero duraron dale y dale y dale peleando sobre este tema. ¡Malditos débiles de cerebro! Cuando sale David Calle a decir que el examen estaba fácil, comparte su solución. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el detalle? Que cuando comparte esta solución, se equivoca al hacer una operación de este examen. Inmediatamente las personas empezaron a opinar, empezaron hasta a querer funarlo, porque había cometido ese error. Y no lo culpo, somos humanos, todos nos podemos equivocar en algún signo. El problema era que justamente antes había dicho que era difícil, hace su solución y se equivoca. Muchos youtubers salieron a defenderlo, algunos a atacarlo, personas quejándose porque decían que sus hijos habían presentado este examen. Y una persona que se dedica a resolver este tipo de exámenes, desde la comodidad de su casa con todo el tiempo del mundo, había cometido errores en la misma. Generó toda esa discusión y fue como me empezaron a etiquetar en ese examen y querían una opinión al respecto. Y qué mejor que hacerles un video de esta serie de los exámenes de admisión más difíciles en el mundo. De hecho, esa prueba decían que había sido la más difícil en la historia de España. Igual son exageraciones, a lo mejor sí es cierto, no me corresponde afirmarlo o refutarlo, pero se generó la polémica. Y aquí lo importante es que tú juzgues si realmente este examen está muy exagerado en dificultad, debes también pensar que los que presentan esta evaluación son jóvenes que a lo mejor ni siquiera tienen los 18 años y están definiendo su futuro para ingresar a la universidad. El factor presión, el factor tiempo es muy importante en este tipo de exámenes. Sin más, vamos al solucionario y después una conclusión sobre este examen. Así inicia este examen. Aquí es un sistema de ecuaciones X, Y, Z, tres ecuaciones con tres incógnitas, pero su solución debe de estar en términos de A. Algo que noté de las soluciones que dieron varios youtubers, yedutubers, es que luego se fueron a la parte mecánica. Se fueron a hacer el método de determinantes. Es muy laborioso porque hay que empezar a multiplicar muchas cosas. Aquí lo importante, habría que notar que tenemos X aquí y está sola, solamente tiene al número 1. Es decir, que si yo la resto, estas se van a cancelar. Entonces, voy a restar estas ecuaciones para solamente tener 2 y evitarme muchos pasos como lo es hacer por determinantes. A esta le llamamos la 1, la 2, y la 3. A la 1 le voy a restar la 3 y me va a quedar que X se va a cancelar. Y al hacer las restas tendría A cuadrada menos 2A. Este queda igual menos A cuadrada más 4A menos 4 de Y. A esto nada más le cambio el signo y lo voy a sumar con lo de arriba. Luego más, la Z tiene un menos 1 menos A cuadrada más 2A por Z. Esto es igual a menos A cuadrada que tengo aquí más A cuadrada menos A menos 1. Esto lo simplificamos y queda muy sencillo y serían 2A menos 4 de Y más este pues queda así de feo serían menos A cuadrada más 2A menos 1 de Z. Esto es igual a menos A menos 1. Ahora voy a hacer lo mismo de la 1 con la 2. De nuevo las X se cancelan y me queda A cuadrada menos 2A y le voy a restar A cuadrada más 4 por Y. Luego más menos 1 menos 2 por A más 3 que multiplica a Z. Luego menos A cuadrada cambiamos signo sería más A cuadrada más 2 por A. Simplificando esto me queda menos 2A más 4 por Y más menos 2A más 2 por Z igual a 2A. ¿Qué gano con esto? nota que estos dos son de signo contrario y por lo tanto si sumo estas dos expresiones las Y se van a cancelar y solamente me queda Z. Así tendría que sumando estas dos me queda menos A cuadrada más 2A menos 1 menos 2A más 2 de Z es igual a A menos 1. Aquí lo que hice fue sumar esas dos expresiones y solamente me queda simplificando que esto es menos A cuadrada más 1 por Z es igual a A menos 1 por lo tanto Z es igual a A menos 1 menos A cuadrada más 1. Factorizo este sería 1 más A por 1 menos A sacamos el menos y esto me queda como menos 1 entre A más 1 y ya tengo el valor de Z factorizaba un menos lo aventaba para afuera que es este factorizo A cuadrada menos 1 diferencia de cuadrado se cancela con este y me queda esta parte no se necesita hacer determinantes solamente sumando las ecuaciones operamos y llegamos a este resultado y ahora este resultado lo voy a sustituir acá eso va a ser para sacar Y entonces 2A menos 4 por Y más menos A cuadrada más 2A menos 1 que multiplica a menos 1 entre A más 1 es igual a menos A más 1 que es ese que tenía ahí esto lo factorizo y solamente me quedaría 2A menos 4 por Y más A menos 1 al cuadrado entre A más 1 igual a menos A más 1 tendría 2A menos 4 por Y es igual a menos A más 1 al cuadrado menos A menos 1 al cuadrado todo esto sobre A más 1 y al final sería Y es igual desarrollo lo de ahí arriba menos A cuadrada menos 2A menos 1 menos A cuadrada más 2A menos 1 todo esto sobre A más 1 por 2A menos 4 y esto me queda que es igual a menos 2A cuadrada menos 2 entre A más 1 que multiplica a 2A menos 4 factorizo un 2 y al final tengo que esto es menos A cuadrada el menos va afuera más 1 sobre A más 1 por A menos 2 y ya tengo el valor de Y y ahora voy a sustituir en la primera ecuación que es la que tenía allá arriba y tendría que esto es X más A cuadrada menos 2A que multiplica a menos A cuadrada más 1 sobre A más 1 por A menos 2 menos menos 1 entre A más 1 y todo esto es menos A al cuadrado simplificando sería que X menos A cúbica más A aquí se canceló un A menos 2 y solamente me queda A sobre A más 1 más 1 entre A más 1 esto es menos A al cuadrado por lo tanto X es igual a menos A cúbica menos A cuadrada más A cúbica más A menos 1 entre A más 1 y esto es menos A cuadrada más A menos 1 sobre A más 1 y ya tengo el resultado de X Y y Z esa es la pregunta número 1 creo que la pusieron a propósito para cansar al estudiante son esas preguntas que te agotan mentalmente por tantas operaciones y en ese tipo de exámenes a muchos estudiantes los puede espantar si no llevan el conocimiento previo y el conocimiento adecuado ya las demás preguntas no son tan operativas y tratan más de los conceptos y las herramientas matemáticas que debemos utilizar pero la primera pregunta es como aquí decimos en México la espantapendejos bastante torpe Milhouse la pregunta 2 me gustó porque dice que hay que calcularte para los cuales la matriz A la 26 más a la 25 es una matriz singular donde A es esta matriz una matriz singular es aquella que el determinante vale 0 esa es la definición de una matriz singular como tenemos las matrices como tenemos las matrices dentro de un espacio vectorial puedo factorizar entonces me quedaría A25 por A más la identidad por lo tanto calcular el determinante de esto sería el determinante de A a la 25 por el determinante de A más la identidad eso es por propiedades de los determinantes por eso me gustó este problema porque se va mucho a la parte teórica y debemos conocer las herramientas necesarias de matemáticas para poder calcularla por ejemplo si yo saco el determinante de A como sabemos se cruza entonces este vale 1 porque aquí sería 0 menos menos 1 sería 1 y el determinante de A a la 25 es lo mismo que el determinante de A por el determinante de A por 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 25 veces que es lo mismo que calcular el determinante de A a la 25 que es 1 a la 25 y esto es 1 entonces ese no tendríamos problema solamente hay que sacar entonces el determinante de A más I la identidad es la que tiene 1 en la diagonal y entonces A más I sería 0 más 1 1 menos 1 1 y T si saco el determinante de esto el determinante de A más I tendría que solamente es T más 1 pero para que sea una matriz singular esto debe de ser igual a 0 entonces la singularidad se va a dar cuando T más 1 sea igual a 0 por lo tanto T es igual que menos 1 y ahí es cuando tenemos una matriz singular de este estilo este ejercicio me gustó el anterior se me hizo muy mecánico de estar haciendo muchas cuentas muchas operaciones algebraicas pero este son los teoremas importantes del determinante las siguientes me salté y ahora vamos en la pregunta número 5 la pregunta 3 y 4 de ese examen solamente es encontrar intersecciones entre planos y todo eso es de geometría del espacio o R3 y esas integrales realmente están al ojo esa de aquí la puedo ver como un medio de la integral de dx sobre x x menos 1 voy a hacer el cambio de variable que use a raíz de x menos 1 por lo tanto u cuadrada más 1 es igual a x y du es igual a 1 sobre 2 de la raíz de x menos 1 diferencial de x sustituyo todo esta raíz de x menos 1 sería u y por lo tanto esa integral se convierte en un medio de 2 por u diferencial de u sobre u cuadrada más 1 por u se cancelan los dos se cancelan las u y me queda la integral de 1 entre u cuadrada más 1 que esto es el arco tangente de u más una constante y regresando aquí en el a u tenemos que esto es el arco tangente de la raíz de x menos 1 más una constante entonces era un cambio de variable inmediato para la otra voy a hacer integración por partes habiendo este menos para afuera para que me quede así y lo pueda hacer más sencillo entonces considero que u sea 2x menos 3 de u que sea 2 diferencial de x de b que sea e a la menos 2x diferencial de x b es menos un medio de e a la menos 2x integración por partes u b menos la integral de b de u entonces esto me queda menos 2x menos 3 que multiplica a menos un medio de e a la menos 2x más un medio de la integral de 2 e a la menos 2x diferencial de x estos dos se van a cancelar y entonces me queda otra vez una exponencial sencilla y esto es 2x menos 3 por e a la menos 2x todo esto sobre 2 más e a la menos 2x sobre 2 más una constante si simplifico esto me queda x menos 1 por e a la menos 2x más una constante estas integrales están relativamente sencillas dos son como las integrales coreanas o las japonesas o las que se ven en la india estos fue un cambio de variable e integración por partes muy sencillo en la número 6 me dan una función y hay que ver la continuidad en 0,pi para saber de la continuidad hay que demostrar que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a para toda a en el intervalo 0,pi eso es cierto porque la exponencial cuando yo la evalúo en a no tengo ningún problema el único detalle es cuando 1 entre seno de x más coseno de x es indeterminado y eso se logra solamente si seno de x más coseno de x es igual con 0 es el único problema que tendríamos en la continuidad en este intervalo de aquí divido entre el coseno entonces tengo tangente de x más 1 igual a 0 tendría tangente de x es igual a menos 1 x es igual a tangente a la menos 1 de menos 1 y esto es que x es igual a menos 45 grados pero menos 45 no está entre 0 y pi recuerde recuerda que esta es una función periódica y se repite de acuerdo a pi veces esto es menos pi cuartos entonces si yo le sumo pi el siguiente sería en x igual a 135 grados o lo que es lo mismo si lo queremos ver en radianes 3 pi cuartos es el único donde tenemos problemas entonces la continuidad solamente es en las x que están desde 0 coma pi menos 3 pi cuartos también lo podemos ver como de 0 hasta 3 pi cuartos abierto unión el abierto de 3 pi cuartos coma pi y para el inciso b me piden los extremos relativos y los extremos relativos son los máximos y mínimos y hay que derivar f' de x es igual ocupando la regla de la cadena sería e 1 entre el seno de x más coseno de x que multiplica a menos coseno de x menos el seno de x estoy ocupando la regla del cociente entre seno de x más coseno de x al cuadrado entonces para que tengamos los puntos críticos f' de x debe de ser igual a 0 en los puntos críticos la exponencial no va a ser 0 porque ya quitamos el punto latoso que es 3 pi cuartos entonces esto si lo igualo a 0 esta se va y esta se va a ir entonces solamente hay que revisar cuando coseno de x menos el seno de x es igual con 0 entonces el coseno de x es igual al seno de x y la intersección que se tiene es en x igual a pi cuartos coma 9 pi cuartos coma pi cuartos más menos n pi y el único que entra en ese intervalo es en pi cuartos por lo tanto x igual a pi cuartos es un extremo relativo hasta este punto la primera mucha talacha muchas operaciones algebraicas puede que si tuvieran problemas ahí en el segundo solamente se trataba de conocer las definiciones saber de que trata cada una y saber utilizar las propiedades de los determinantes la número 5 son integrales al ojo esas están muy sencillas la de la continuidad y los extremos relativos también es bastante sencilla habría que saber derivar cómo se aplica la continuidad cómo se demuestra esa continuidad quitamos el punto en el cual nos genera problemas derivamos hay que saber que la exponencial no se vuelve cero y como todo está igualado a cero se van cancelando y llegamos a que seno de x es igual a coseno de x que es una ecuación trigonométrica resolvemos en pi cuartos y listo y la pregunta 7 es la que se me hizo más interesante porque requiere utilizar una consecuencia del teorema de Bolzano y el teorema de Bolzano establece que si yo tengo una función continua en un intervalo AB y si en A es negativa y si en B es positiva en algún momento debe existir un punto en ese intervalo en el cual cuando yo lo evalúo vale cero muy simple si está aquí y está acá y es un listón continuo a fuerzas debe de pasar por el cero y una consecuencia de ese es el teorema de los valores intermedios y es el que se ocupa en este ejercicio me dan esta función y hay que demostrar que es continua de nuevo hay que ocupar que el límite cuando x tiende a de f de x sea f de a para toda a en el intervalo menos 2, menos 1 la exponencial es bien portada el único problema tendríamos cuando x es igual a 0 entonces si x es igual a 0 no es continua pero no está en menos 2,1 por lo tanto es continua en todo el intervalo menos 2,1 y aquí partimos de la continuidad de la exponencial y de 1 sobre x y el siguiente lo que voy a hacer es derivar sea la derivada de esa función ocupando la regla del cociente tendría que esto es 2 por e a la x cuadrada menos 2 menos e a la x cuadrada menos 2 sobre x al cuadrado y ahora esta que tengo aquí también es derivable en todo punto x que está de menos 2 a menos 1 porque el único problema es si x fuera 0 repitiendo lo anterior voy a evaluar los extremos f en menos 2 es 2 por la exponencial de 4 menos 2 menos la exponencial de 4 menos 2 sobre 4 y esto es igual a 7 cuartos de cuadrada y ahora f prima de menos 1 es lo mismo que 2 por e a la 1 menos 2 menos e a la 1 menos 2 sobre 1 y esto es igual a e a la menos 1 y ahora porque hice todo este relajo porque el teorema de los valores intermedios también se le conoce como el teorema de Darbois que sea f continua en el intervalo a,b y entonces para toda k en el intervalo f de a coma f de b existe al menos un valor c en el intervalo a,b tal que f de c es igual con k ahora porque me sirvió esto porque este es 1 sobre e entonces 1 sobre e es menor a e y este es menor que 7 cuartos de al cuadrado lo pueden sacar con la calculadora e es el número e dos puntos y algo y algo entonces como tengo que los extremos este valor está entre esos extremos es parte del valor eso va a implicar que existe un alfa en el intervalo menos 2 coma menos 1 tal que f prima de alfa es igual que e y ya con eso puedo demostrar el inciso b aquí te lo dejo a tu criterio si ese examen es sencillo si ese examen está muy complicado para un estudiante de bachillerato aquí como desmenuce esos problemas el 7 es el que me causa más ruido porque no sé si ese teorema se los enseñen en bachillerato si se los enseñan y viene en el mapa curricular de bachillerato no hay ningún problema si no se los enseñan y hice un teorema sacado de la manga para ese examen ahí si consideraría que se mancharon con los estudiantes y de nuevo hago hincapié que cualquier examen va a ser sencillo si la persona que lo va a presentar está bien preparada para ese examen si llegas hacia el aire sin prepararte sin estudiar obviamente vas a reprobar este examen si tuviste una formación mediocre en secundaria en preuniversitario y además no te preparaste para estos exámenes vas a reprobar y se te va a hacer imposible y vas a andar quejándote en redes sociales ahora si tú te preparaste adecuadamente sin problema puedes resolver este examen creo que todos son tontos menos yo si el video te gustó dale pulgar arriba suscríbete y si están tus posibilidades únete a los miembros del canal donde tendrás estos maravillosos 14 cursos que te ayudarán a terminar tu carrera en ciencias e ingeniería yo soy el profe John y esto fue Matt fucking rocks Música 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 Música